Hola, soy Ana, gracias por estar en mi canal. En este video vamos a preparar banderillas de salchicha y queso. Vamos a necesitar 8 salchichas, 200 gramos de queso manchego, una taza de harina de trigo, 200 ml de leche evaporada, un huevo, media cucharadita de pimentón, media cucharada de polo para hornear, media cucharadita de sal, aceite el necesario, harina de trigo para espolvorear y palillos para brocheta. Lo primero que vamos a hacer es unir los ingredientes secos. Ponemos en un bowl una taza de harina de trigo, media cucharadita de sal, media cucharada de polo para hornear, media cucharadita de pimentón y mezclamos. Agregamos un huevo, agregamos un huevo, y ponemos a batir en velocidad baja, solo para que se integre el huevo. Agregamos la leche, y batimos muy bien hasta que no haya grumos. Agregamos la batidora y debe quedar esta consistencia. secamos con papel absorbente las salchichas. Las vamos a enharinar con harina de trigo y vamos reservando. Para preparar mini banderillas, batimos la salchicha por la mitad, enharinamos, y reservamos. También enharinamos las salchichas con queso. Les vamos a insertar los palillos para brocheta. Esta la partimos en tres y la combinamos con queso también de harina. Ponemos a calentar suficiente aceite. Cuando esté caliente, vamos poniendo las banderillas a dorar. Cuando tengan un color dorado, la sacamos y ponemos en papel absorbente. doramos las mini banderillas. y la cubes. Esto está listo y ponemos en papel. doramos la chichas con queso. ini que� y orar chichas con queso. Número posiciona. Hay un今天. Y una pelea de trigo. Ya sé que no hagamos las minas. Ponemos a calentar. Y una pelea de trigo. Con el calor y listo, Las de salchicha combinada con queso. Esta es la que partimos en tres y la combinamos con queso. Y así vamos a dorar todas las banderillas. Ahora vamos a preparar un aderezo picante. Ponemos en el vaso de la licuadora tres chiles serranos hervidos. Le ponemos poquita agua y licuamos. Cuando esté licuada, le agregamos mayonesa, crema de leche. Y poquita sal. Ahora vamos a preparar otro aderezo. Ponemos una cucharada de mayonesa. Una cucharada de salsa katsu. Una poquita de mostaza. Y un poco de vinagre de chiles en escabeche. Y ya están listas las banderillas acompañadas de salsa katsu, el aderezo de mayonesa, el aderezo picante de chile serrano. Muchas gracias. Si te gustó mi video, te invito a que me des like y te suscribas a mi canal. Nos vemos en otra receta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.